Ya tendría que estar aquí. Yo si es que estoy que no vivo de los nervios que tengo, Alfonso. Cariño, siento contagiarte mi desazón. Cuando precisamente lo que necesitas es todo lo contrario. Todos estamos igual, pero pronto tendremos a qué atenernos. Cálmense. Es que deberíamos estar allí para saber lo que sucede en el acto. No estar aquí con el corazón encogido. No hemos podido, mujer. El juez solo ha citado a los abogados de las dos partes. María, si no te hubieras negado a declarar, a ti también te hubieran citado para informarte de la sentencia. Debía haberlo hecho, de cualquier modo. No, no importa. Ese juez no es más que un títere. Prefiero no verle la cara. La razón no te falta, pero el caso es grave. No sé. Tal vez deberías haber declarado hija. Tu negativa puede perjudicarte. Ya es inútil pensarlo. Está hecho. Bueno, confiamos en que tu conversación con doña Francisca haya servido de algo. Si tenemos que confiar en esa, estamos apañados. Alfonso, a lo mejor ha cambiado de opinión a la postre. Yo nunca he esperado nada bueno de la casona. Por mucho que vosotras hayáis visto bondad donde solo hay vileza y perversión. Lo lamento, hija, pero es lo que pienso. Bueno, ya está. De nada sirve. Don Marcial, ¿se tiene ya sentencia? Sí, Alfonso. Comprendo cómo se encuentran y no me andaré con rodeos. Dado que se trata de una persona de singular relevancia en la comarca, el juez ha tenido a bien atender la petición de doña Francisca. Por lo tanto, su sentencia es que se te conmuta la pena de cárcel por la de cinco años de reclusión en un convento. Gracias.